La jornada de vacunación voluntaria se continúa desarrollando en el país con la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Para embarazadas, puerperas y lactantes, los puntos donde se estará inoculando este jueves son en el departamento de Managua, en el Hospital Berta Calderón, y en el departamento de Celaya, en Nueva Guinea, en la Casa Materna Maurita Ríos, en el municipio y Coral, en la Casa Materna Rosario, en el municipio Muella de los Buelles, en el Auditorio Central de Salud, en el municipio El Rama, en la Casa Materna Nueva Esperanza, en el caso de la inoculación para personas mayores de 30 años o segundas dosis, en el departamento de Managua, las personas que viven en el distrito 1, 2, 3 y 4 podrán aplicarse la vacuna en el Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lau, y las personas que residen en el distrito 5, 6 y 7 podrán aplicársela en el Policlínico Irani, en el municipio Villa Carlos Fonseca, en el Centro de Salud bajo el mismo nombre, y las personas de la costa Atlántica Sur, en el municipio de Corn Island, en el Hospital Primario Etel Candler, en Corn Island, en el puesto de Salud La Islita, en el municipio La Cruz de Río Grande, en la Casa Materna Esperanza y Vida, asimismo en el municipio de Bluefields, en el gimnasio Multiuso, en el puesto de Salud El Blof y en el puesto de Salud Ramacay, asimismo en el puesto de Salud San Francisco Cucara River. También anunciaron la vacunación para Laguna de Perlas en el Centro de Salud Perla María Norori, en el municipio de Cucrajil, en el Centro de Salud Milton Rocha, en el municipio El Tortuguero, en el Centro de Salud Miguel Ángel Plazoala, y en la desembocadura del Río Grande, en el Centro de Salud Mildred Gómez Salazar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.